ecoya.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Con tu personal prepago tenés whatsapp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas hagamos que todo suceda personal más información en personal.com.ar Citi la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país Banco Vax, el banco líder en el mercado de capitales Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil Baco Club, club privado de vinos nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino Malbec y Cabernet Savignon Para más información y reservas pueden escribir a bacoclub.com.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira La tierra llama Tu tierra tiene la huella de lo que sos ProFertil Vida para nuestra tierra Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Hoy Arcor cumple 65 años Por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros Que de una golosina empiece una historia para toda la vida Celebramos que juntarnos nos hizo crecer Rubio Venís una vez por año y encima decís Che, no tenemos a Roselbóger y tenemos a Levité Tienes razón Roselbóger es lo mínimo que merecen a Levité ¿Cómo es? Por favor Bueno, traigo Tenemos Tenemos A Rubio Y a Willy Nervi Y no hay Roselbóger No hay hijo No Che, che ¿Cuál es el problema? No, no Lo que tenemos acá Roselbóger Está bien ¿Qué haces, Maytar? ¿Bien? Buenas ¿Todo tranquilo? No Bueno, contá por qué Contá por qué Contá por qué Dale La ciudad hoy un desastre Mirá, tuve una reunión a las 11 de la mañana con un asesor de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Sí En Irigoyen y Entre Ríos Yo no te puedo explicar Les mandé fotos Sí Yo también mandé fotos Bueno, no te puedo Sí, sí No te puedo explicar lo que era Y después estuve trabajando yo cuando estoy en Capital trabajo en el NH que está en Córdoba y Reconquista Sí Es mi base de operaciones ahí Exactamente No, pero tiene muy buena atención muy buenos precios funciona muy bien la Internet y pasó la Es un chivo eso No, no, no la verdad que no La verdad que no No, no, no la verdad que no pero pasó la corriente clasista y combativa Yo no te puedo explicar lo que era eso Iban pasaban por los vidrios y los golpeaban con palos feito feito y lo que yo quería destacar era el mensaje o sea en la convocatoria de los docentes en el Congreso había muchos maestros es verdad había docentes vos te das cuenta por el físico y rol que eran docentes ahora el mensaje no era un mensaje de subirme el sueldo no estoy en o sea era más fuerte creo que y totalmente pero es lógico porque a ver hay un montón hay que entender esto veamos como salió el balotage por favor y esto hay que entender los 51 es 49 y hay que entender que hay un montón de gente que es anti kirchnerista pero hay un montón de gente que le fue muy bien y todavía tiene adhesión hacia el kirchnerismo y esto es lo que hay que comprender por eso el error del macrismo de no encarnar la batalla cultural porque en realidad esa gente cree en algunos casos recibieron muchos beneficios y en otros casos cree que le dijeron la verdad todo el tiempo y ahí está el gravísimo error histórico pero esto es un error histórico que va a quedar en los próximos 60 años y es justamente no haber cortado la verdad del kirchnerismo que es exactamente el mismo error que cometieron los militares con las fuerzas terroristas los reprimieron los secuestraron los torturaron los asesinaron y los tiraron en aviones pero nunca le contaron a la gente lo que pasó entonces lo que pasó fue un solo relato nosotros creíamos el bien del pueblo y los militares vinieron y nos torturaron y nos hicieron desaparecer entonces cuando vos tenés una sola voz que habla hay un solo discurso hay una sola realidad pero lo peor es que se estudió lo que pasó porque estaba el documento del estado del estado que no se difundió no se prometió una segunda diversión que todavía no se difundió yo pregunto digo no será la frase vieja de Perón que dijo nosotros somos los mejores pero los que vinieron atrás son mucho peores estamos totalmente de acuerdo a ver ha generado ha generado una enorme insatisfacción en las filas macristas y más en la fila antemacrista a mi me gusta leerlo en los tweets desagradables y vomitivos de Aníbal Ibarra pero Aníbal Ibarra Fernández Aníbal Fernández Aníbal Fernández y son la expresión son la expresión del odio visceral que sienten de haber perdido el poder enfrente de comillas estos hoy me dijo un empresario amigo mío que tiene mucha vinculación con otros empresarios de distintos sectores y que el 80 85% le dijo que está empezando a verse la luz respecto a mejoras en determinadas áreas excepto áreas del vestido no del textil mirá yo otro día sacamos a Juan Jorra por mi programa de radio desde el punto de vista de la econometría el piso de la crisis fue en mayo del año pasado comenzaron pequeños signos el tema es hoy se nota algo de movimiento en el interior y en algunos sectores en algunos sectores por ejemplo hay mucho movimiento si tuviera Mingo seguramente lo contaría en los inmuebles de alto valor de alto costo en la venta de autos importados pero ¿sabes lo que está pasando? en el corno urbano en el corno urbano se va caminando y lo que es terrible solo relato dólar barato por eso hoy te compras un BMW un Mercedes un Audi por lo que cuesta un Ford Focus también hay razón pero lo que te quiero decir es lo que está pasando después vemos por qué pero el problema que vos caminás es el conurbano bonaerense el conurbano de Córdoba el conurbano de Rosario y no solo no hay laburo sino que hay despidos en serio o sea no te voy a mandar a la matanza te voy a mandar a la avenida Santa Fe a que puntees la cantidad de negocios cerrados que hay en Santa Fe y te hablo de Santa Fe desde la de la Plaza San Martín hasta Plaza Italia olvídate de todo el resto que no lo conozco yo lo hago casi todos los días ese viaje te impresiona te impresiona y si vas por adentro es peor el escenario y eso después no hay guita no hay guita y esto hay que entenderlo va a venir la reactivación va a venir la reactivación ¿cómo? muy lentamente con muy poco derrame con muy poco aumento de ingresos para las familias rebote claro y tenemos el rebote ¿qué va a hacer que sea rebote o crecimiento? si el gobierno gana pierde las elecciones si pierde las elecciones si la gente huele de que vuelve alguna parte del panperonismo se derrumba todo nadie va a poner un peso ahora si tienen la idea de que esto puede durar otros 6 años y que va a haber estabilidad en algunos negocios puede haber algunos mangos claro duro sencillo no hay un centavo detrás de Cristina Fernández que vaya a invertir en Argentina si vuelve no hay un centavo detrás de Florencio Randazzo no hay un un dragma detrás de Bocio no hay un papelito de color detrás de Sergio Massa ni hay un papel detrás de Margarita Astor Vicente el único que hay un mango atrás posiblemente por invertir es si lo da bien a María Eugenia la batalla es la provincia de Buenos Aires si le va bien en la provincia de Buenos Aires a Vidal le va bien a Macri si le va mal a María Eugenia en la provincia de Buenos Aires le va mal a Macri y lo pasa por arriba en el 2019 María Eugenia Macri no va a tener un segundo mandato ya lo dijo a sus amigos va a mantener públicamente ese dicho y ¿crees desafiarme? desafíame dale desafíame Julio dale desafíame va a ganar María Eugenia Vidal y si te digo que Marquitos Peña en cualquier momento deja de ser jefe de gabinete y asume como jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta ¿qué me decís? que no porque Santino puede asumir va a tener que esperar al segundo año y un día hasta ahí van a esperar pero que van a eso van a eso segundo año y un día muy bien dicho y si senda está en el Chaco la gran perra Rondazo ¿le quita votos a Maza? Rondazo no le quita lo único que hace lo que permite es que Cristina no sea fuerte hoy lo trae sardónicamente lo venimos diciendo nosotros hace 6 meses 8 meses cuantos más peronismos haya más peronismos más triunfos para María Eugenia Vidal Bocio Dualde con su grupo del tren fantasma la famosa llamada cuarta cuarta lista y y y Julián Domínguez y Grandazo simplemente lo que ayudan es que el peronismo vaya con 4 listas y entonces la diferencia mejore la posición de Cambiemos pero el problema es que el PRO o Cambiemos van a ir con 2 claro seguramente la provincia de Buenos Aires va a haber 2 listas va a haber la de Milita y la de Jorge Macri lo cual me parece muy bueno quiero que lo aplasten yo quiero que a ver lo que necesita hoy el gobierno es una derrota en las PASO para mi cae aplastada la imagen de Lilita no mide 18 no mide 15 y alguien la provincia de Buenos Aires en la capital robaría pero no tiene como bien dijeron ayer en un programa muy escuchado de sin saco y sin corbata no tiene domicilio en capital federal se le venció prescribió en capital federal Lilita Carrió tiene solamente un solo camino no hay otro el tema que me preocupa es que alguien cercano a Mauricio Macri que para mi me dicen que es Jaime Durán Barba dijo en una reunión le dijo a María Eugenia si Lilita participa en la provincia y gana olvídate de poder gobernarla nunca vas a ser ni candidata a presidente ni ser gobernadora en serio y no sé por qué le llenaron la cabeza con eso y le repiten eso en la Casa Rosada para separarlos el análisis más mínimo dice que que a María que a Herita le importa un corno lo que pasa en la plata y no le interesa ser presidenta de la nación por nada del mundo hoy no hoy con el estado de salud que tiene con lo cual María Eugenia tiene que estar tranquila el mayor enemigo hoy es Marcos Peña el mayor enemigo hoy es Jaime Durán Barba y el enemigo potencial es Horacio Dorría y Larreta que recordemos que trabajan hace 25 años juntos yo se hablé con medio programa ahora los restos de ustedes ché y del Papa que pasa que no se habla mucho se habló la semana pasada se habló estuvo con con las chicas estuvo con las chicas estuvo con Florencio esas son las funciones que trabajan para Capital para la Argentina pero bueno Rubio no te lo va a decir porque está trabajando mucho los votos de silencio está trabajando mucho para el mundo la logia del tuerco la logia del tuerco argentino la tuerca argentina no se lo permite pero ya cambiaron los voceros del Papa en la República Argentina ya no es más Gustavo Vera para afortunadamente y hoy tiene otros voceros bendijo a Randazzo con asco pero lo bendijo habló con Triaca y le dijo voy a apoyarlos a ustedes pero y estuvo en la reunión de María Eugenia Vidal estuvo Carolina Stanley no siento por qué nadie lo quiere publicar pero estuvieron las dos juntas las dos fueron llamadas al escritorio del Papa en Santa Marta y estuvieron más de dos horas y media y el Papa decidió le explicó que lo de Cristina fue una circunstancia pero que a él le sigue preocupando el pueblo argentino ellas dos son las nuevas garantes de que Macri tenga una visión social sí o sí creo que el Papa le dio plazo me dicen que le dieron cuatro meses María Eugenia no fue a hablar de la provincia de Buenos Aires no nada más cuestión social ¿hay alguna novedad sobre energías renovables? que yo te pueda decir se firmaron tres contratitos el viernes todavía hay muchos por por hacer todavía hay muchos temas técnicos por arreglar antes de firmar los contratos no no hay muchas novedades lo único que te puedo decir lo único que te puedo decir que hoy salió publicado en el boletín oficial el sendero de precios hacia el año 2021 para el gas natural en donde queda a precio de mercado lo cual es muy bueno ¿por qué? porque el inversor en hidrocarburos es un tipo que no quiere que le pongan un precio a dedo porque como bien estamos hablando acá hoy estás y mañana no querés precio de mercado cuando está alto ganás cuando está bajo o empatás o perdés y se está llegando a un precio de 7,50 durante el año 2017 6,50 por millón de BTU en el año 2018 5,50 en el año 2019 y ahí precio internacional lo cual es una muy buena señal ahora tenés una especie de flexibilización laboral en Neuquén que si bien cuesta llevarla a las bases pero la tenés pero la tenés tenés precio tenés condiciones la flexibilidad laboral no se firmó todavía falta un muchacho hay un muchachito sí, sí, sí el señor Arevalo el señor Arevalo sí, sí, sí pero digamos que ya creo que va a ser un muy buen test para el gobierno qué capacidad tiene de absorber plata inversiones para lo que es hidrocarburos más allá de los jugadores de siempre quiénes son los jugadores de siempre Total Exxon Shell Winter Pan American Energy que son los que siempre están hay que ver quiénes vienen qué jugadores nuevos vienen si es que vienen Interesante van a postergar a esta hora en vivo de Casa Rosada Guillermo Dietrich que hoy es cumpleaños van a postergar el ingreso de Avianca hasta tanto se expida la comisión de anticorrupción mira vos vos sabés que hay gente que hay un periodista hay un periodista que sabe mucho de aviación que dice que no hay ningún delito no hay absolutamente ninguna incompatibilidad absolutamente nada con lo que se hizo con Avianca el tema es que el gobierno no sabe defenderlo el problema es que está en el mismo directorio claro ahí está el problema el problema entonces eso no hay como comunicarlo pero es verdaderamente una auténtica desproligidad el mismo tipo que sabía las virtudes hacía el Foda de Macker hace el Foda de Avianca entonces no conoce las debilidades conoce las oportunidades conoce todo y eligió las rutas y después los criticaron que se si la otra línea te cuento lo que yo tengo de datos se llevó ciento y pico de rutas y ellos pero ellos se agarraron y fueron al huesito fueron de los pedales a lo que me dicen es no solo compró Efremovic no solo compró Macker sino las rutas que tenía adjudicada y también el precio incluía las cien rutas más que logró buscarse o sea que la venta se concreta cuando salga salía la 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 dictamen de que estaban las rutas concesionadas al no postergarse no se conforma la venta y entonces no se cambia el directorio yo lo único que te digo es una cosa a mí me salió hoy una reunión para el viernes a las 3 de la tarde en Neuquén a la cual no puedo ir número 1 porque no hay vuelos número 2 porque me cobran 8.500 pesos un vuelo pedorro Buenos Aires Neuquén Neuquén Buenos Aires ¿No tenés avión particular? no no tengo lamentablemente pero culpame si sos pobre el problema es tu claro y ¿sabés cuánto vale un pasaje a Miami para el viernes? 700 dólares sí señor o sea andá en Miami es de locos es de locos es de locos no queremos competencia que esto que el otro necesitas viajar y no podés como decía un periodista ayer y no tiene manga el aeropuerto de hay que hablar con Eduardo que no tiene manga dijo un periodista por radio ayer sí no tiene manga la verdad te mando la foto si querés a vos te preocupa andá a Miami a la reunión y te viste ojalá ojalá me hubiesen llevado a Miami pero me llamaron de Neuquén que tengo todas las tres no puedo el tema de las desfeligidades yo digo se acuerdan cuando hablábamos yo todavía como tema hoy y lo dejo las de Jai teníamos el problema Moreno era un déspota te daba las de Jai con la pistola arriba del escritorio arriba de la mesa ¿quién saca una simi hoy? no te ponen el revolver dicen que en el sexto piso hay un kiosco y te las dan entonces y que no pudieron transar porque tuvieron arte el gremio está está llevándose manejando una partecita de la simi y entonces tenemos que los gorrofrigios tienen están en descanso porque están haciendo de vuelta células muertas que había están resucitando entonces antes de y estamos llenos vos vas al supermercado y te encontrás repasadores chinos cualquier cosa ahora si vos vas a pedir una simi por una máquina y hay una cámara argentina que fabrica una máquina parecida con una tecnología 100 años atrasada esa cámara te pone traba y vos no tenés simi hoy a las 10.39 me mandaron un mensaje tema medicamentos ¿sabés por qué no se consigue asatioprina para trasplantes y enfermedades autoinmunes? que hace el teléfono llamé a a José Cartucho le dije ¿qué está pasando? me dijo fácil están clavadas en el puerto los cargamentos de tres mar de tres empresas internacionales tres laboratorios sobre todo de Glaxo que dice que tiene la marca que más se usa en el mercado porque hay un laboratorio local que está por sacar su propia marca de asatioprina ¿de los grandes los grandes locales? uno de los grandes locales familia apellido familiar pensar algún diario cerrado pensar algún diario cerrado y resulta que ¿sabés qué? te encontrás con que en realidad están frenando trasplantes en Argentina porque los bancos de los hospitales públicos no pueden comprar stock cuando vos tenés un trasplante programado tenés que comprar un stock porque estos son inhibidores especiales para enfermedades autoinmunes por ejemplo el lupus de ahí el caso de la serie González o para enfermedades que puede ser un trasplante por leucemia o lo que sea están frenando los trasplantes y hay problemas con los trasplantes del lupus por este tema estamos en la peor época del kirchnerismo donde yo con lo viví con el imatinib no me dejaban entrar las drogas de Novartis porque el mismo laboratorio estaba sacando su versión local de imatinib che Willy señor ¿qué está pasando en odontología con el tema de los productos importados? por ahora ningún problema en realidad la utilización de productos hay muchos toques en el mercado a tal punto que por ejemplo los guantes que son un insumo de uso permanente y en cantidad industrial vienen a ofrecerlo no revendedores sino la distribuidora podés comprar un container de guantes si querés en este momento con lo cual no está habiendo y aparte el insumo odontológico puro que se usa en el sillón hay muchísimo argentino y es muy bueno ¿es fabricante guantes nacional había en una época no sé si sigue existiendo pero como todo lo que es para los que somos emprendedores en el país todo es una traba che Mox se está jugando al Tetris volvi vení un poco hola no, no estoy así como intermitente se comió al Fajor todo hola al Fajor de Minas de Uruguay de Minas che hoy en el tema de patentes ¿hay mayor movimiento de registro de patentes de afuera o no? mira desde que se te diría que desde la década del 90 el stock de patentes sobre todo vinculado a áreas de biotecnología ha ido creciendo lentamente posiblemente ahora tuvimos un pico por el aire de confianza que generó el cambio de gobierno y con la expectativa de que Argentina iba va a adherir en algún momento a tratados multilaterales de protección de patentes concretamente al PST Patent Corporation Treaty con lo cual no te lo voy a decir de vuelta que lo parió Mendieta con lo cual si hay más laburo basado en la expectativa vos tenés que pensar que cuando vos presentás una patente hoy si el trámite va bien te tarda aprox nunca menos de 3 años y en promedio 5 y si tenés observaciones más lo que pasa es que siempre es un área donde la batalla está picante todo lo que tiene que ver con agroquímicos y farmacéuticos perdóname solamente la inscripción de una marca te lleva más de un año el registro de marca en el trámite de una patente todavía es más complicado por eso te digo solamente no se quejen traten de meter algo por el INPI ¿eh? ¿qué es eso? el Instituto Nacional de la Propiedad No, no, no de la Propiedad Industrial el INPI es la Propiedad Industrial pero anda mejor el INPI ha mejorado mucho ha mejorado mucho estaba en 5 años para darte algo ahora creo que está en 3,5 no, lo que pasa no, ojo todos los trámites tienen una duración distinta de una marca bajaron de prácticamente 18 meses a un promedio de un año 14 meses que es mucho bajaron mucho porque obviamente el INPI no estaba en las mejores condiciones la nueva gestión lo ha mejorado bastante y en el tema de patentes siempre hay un aire político y todavía se arrastra regulación se arrastran guías de patentamiento de la época del gobierno entrás a la MAT metes un medicamento nuevo y más o menos tardás primero el tiempo que sacan las fotocopias para entregar a los laboratorios nacionales la copia del prospecto para que ellos a su vez hagan la copia copia y le metan el formulario adelante después tenés la entrada de los formularios de los laboratorios nacionales se aprueban los laboratorios nacionales y luego te aprueban el de la droga original más o menos es ese plazo ¿no es cierto? son todos frente de la misma batalla leí en un facebook de un común amigo de IBM que decía que habían batido el récord el año pasado que habían metido 1500 y pico de patentes ¿cómo hacen para meter 1500 y pico de patentes? ¿el mundo es otro? sí, claro que el mundo es otro mira, lo que tenía como nota de color para una eventual segunda entrada lo traigo ahora el domingo en La Nación salió una nota sobre una tecnología que se llama CRISPR ahí se les salió también como lo anterior pero no pero no te pero no te voy a decir el desglose el acrónimo en inglés para que no me hagan no es una tecnología que lo que permite es modificar secuencias genéticas con algunos elementos para que vos puedas alterar esa secuencia genética y lo que te abre es un horizonte de podés hacer cualquier cosa en La Nación toma la posibilidad de revivir animales que ya se extinguieron y se habla hasta la posibilidad de tecnologías de bebés de diseño curarme ¿eh? a mí me curaría a vos te curaría ahora bien vos fijate el conflicto se arma un conflicto de patentes en Estados Unidos por las patentes sobre esta tecnología cerca de 50 patentes están involucradas en esto ¿cuáles son las partes del conflicto? dos universidades la Universidad de California y un organismo que depende del MIT el Instituto Prodo nosotros acá y digamos esto nos puede llevar al terreno de la educación acá en la Argentina mientras vos tenés en Estados Unidos dos universidades peleando por temas de patentes de avanzada nosotros acá nos resolvemos el salario de los maestros no sé si te respondo bueno acá lunes maestro martes CGT miércoles mujer 6,7,8 mientras que pasan 6,7,8 gusto mientras que esto pasa en un ratito nada más acá en polémica en el business voy a contar a ver si me toca si me dejan yo que sé hasta ahora no dije ni media palabra voy a hablar a ver cómo se viene lo de Telefe cómo se viene el fútbol del lado de los derechos no tanto del AFA que es un bolón que es imposible de darnos cuenta acá en un ratito nada más en esto que es polémica del business y de Sancor ahí tenemos culebrón complicado sí complicado pero hoy lo que el banco macro no más que con Patagonia Patagonia el 10 bueno después les explico ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos llega una nueva edición de Expoefi la exposición argentina de economía finanzas e inversiones más importantes del año 8 y 9 de marzo Hotel Hilton Buenos Aires entrada libre y gratuita informes e inscripciones en www.expoefi.com descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 1, 2, 3 it's time to get started con tu personal prepago tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas hagamos que todo suceda personal más información en personal.com.ar ¿Qué pasó con el rey padre? Sale como siempre todos los viajes que vino a la Argentina a hablar de Codere ¿en serio? Te lo garantizo hasta cuando perdió medio barco en manos de Cristóbal ¿y qué? ¿vuelve Codere fuerte o no? ¿y si los muchachos del fútbol se quedan sin plata me parece que recorremos que a Codere fútbol bancado a Codere lo obligaron a salir del negocio casi cuando Cristóbal ¿no? con Cristóbal obviamente hubo un fuerte rumor Cristóbal hizo un fuerte rumor de que se iba a ver Mauricio Macri con la gente de Codere no solo no se vio con la gente de Codere se vio con algunos personeros de pero ni siquiera fueron invitados los de Codere a las fiestas que hizo ni en la Cámara de Comercio Española de Empresar Española ni la Embajada Argentina en el caso de la Cámara Española si estuvo el otro grupo Codere sigue arrastrando el problema acá de la valija repleta de euros y tiene problemas todavía de quebrantos por eso quiere ver si acá puede sacar algo para salvar las papas porque en el resto del mundo le cortaron todos los negocios el miércoles se presentan las tres ofertas para para ver quién se queda con los derechos del fútbol va a presentar Fox Turner por un lado ESPN por otro y Media Pro a la Española que un poquito está golpeada con el tema del FIFA Gate por el otro el miércoles se entrega los sobres y se abren el jueves a partir de ahí sigue la negociación para ver quién se queda con los derechos del fútbol por cinco años más otros cinco años más palpito a ver alguien que más o menos vio un poquito la cosa dice la mejor propuesta de largo plazo es la de ESPN la de corto plazo más importante la de Fox Turner el lobby lo tiene Fox Turner con Clarín ya está no sé digo yo que sé porque los tipos hoy necesitan guita Claudio yo que sé yo que sé vos necesitás a Clarín que tiene los fierros del otro lado de la línea otro otro culebrón que se viene el doctor Luis Arvino es el superintendente de salud de la Nación qué tal Luis cómo le va Claudio Estefano Buenas tardes Claudio muy bien estamos acá con Willy Nervi compartiendo y con todo el equipo polémica en el business está un poco callado el tema de OSDE en Swiss Medical sigue adelante ¿no? sí pero mira lo más importante me parece es transmitir sobre todo a los exiliados de OSDE que son más de 2 millones que esta es una problemática que primero lleva muchos años un juicio de más de 18 años y que no corre en riesgo en absoluto el nivel de atención que por cierto el de OSDE es un nivel que toda la población sabe que es muy bueno totalmente lo mismo para los trabajadores que tiene más de 6.000 trabajadores y lo mismo para los profesionales y centros que trabajan para OSDE esta es una una situación por un lado judicial de un juicio que ya lleva muchos años y por otro lado una denuncia de otra empresa competidora como es Swiss Medical que se ventilará en el lugar que corresponde entonces bueno por ahí en algún momento se hizo desde los medios se levantó esto con mucha polémica creo que hay que bajar los decibeles porque tampoco amerita la situación tanta polémica digamos Luis, Willy ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Willy? Bien Luis, decime ¿cómo está tu situación respecto al tema? porque se había comentado en su momento que habías tenido que dar un paso al costado por una antigua relación que vos mantenías con una de las partes Bueno, mirá te agradezco la pregunta porque también los medios a veces por te diría no quiero hablar de tema de mala fe pero por un manejo equivocado de la información a veces confunden a la población el tema es muy sencillo es el público conocimiento yo fui asesor de Swiss Medical durante años está en la página web cualquiera puede entrar y encontrarlo porque no es un tema para ocultar fui asesor del área de Real Estate del área de diseño de sanatorios etcétera ni siquiera del negocio médico propiamente dicho en el momento que llega la denuncia que Swiss Medical hace a la superintendencia yo no tengo ninguna participación porque esa misma denuncia y ese mismo día la elevo a la fiscalía de investigaciones de la seguridad social cuando la fiscalía se expide a partir de elevarle el expediente toma y despide una serie de acciones yo personalmente le pido al fiscal que se expida sobre el tema de mi participación en la denuncia a través de lo cual hace un segundo dictamen 10 después donde me sugiere que me aparte de la denuncia y eso hago el mismo día que llega este segundo dictamen y se lo elevo a mi inmediato superior que es el ministro de salud por lo tanto esa polémica en realidad no es tal porque yo desde la superintendencia no tuve ninguna actuación más que elevarlo a la fiscalía y después cuando vino el informe de la fiscalía elevarlo al ministro eso es lo que hace a la denuncia y otro tema añejo como decía al comienzo es el tema del juicio que mantiene la superintendencia con Ode por cobro de aportes al fondo o sea que son dos temas totalmente distintos ¿por qué salta todo esto ahora y no años atrás? ¿quién se olvidó? acá nadie se olvidó ahí está el tema acá no es que se olvidó lo trajo a escena lo superficializo una denuncia de un competidor de Ode que es America pero el juicio sigue igualmente vivo desde hace años lo que pasa que bueno la justicia en Argentina todos lo sabemos es lenta y se toma sus tiempos fíjate que desde el año 98 que empezó el juicio tardó casi 18 años en resolverse una primera etapa que no es el tema de fondo que era si la superintendencia podía o no hacerle juicio y eso lo tuvo que dictaminar la corte suprema recién hace un año y medio después de 18 años quedó dictaminado eso y legitimizó a la superintendencia para hacerle juicio entonces a partir de ahí se abre lo que se llama técnicamente se abre a prueba y se sigue con las acciones del juicio esa es la etapa lo que pasa es que bueno este tema lo trajo a la palestra si no hubiera surgido esta denuncia bueno probablemente el juicio hubiera seguido su carril habitual y dentro de dos años tres o cinco no lo sabemos el juez hubiera dictaminado al respecto Luis decime la figura de Triaca ahora en todo esto el ministro de trabajo ¿cómo influye? ¿cuál es su posición? bueno está bien esa también es una pregunta interesante yo justamente estuve hablando con el ministro acerca del tema también esto lo toman algunos medios y largan informaciones ¿no es cierto? como dice el viejo refrán ustedes que son periodistas lo van a entender no hay peor mentira que una verdad media con el ministro Triaca como con el ministro Lemus u otra gente del gabinete yo tengo un diálogo permanente constante evaluamos todo el devenir de la seguridad social los pagos que se hacen las ayudas que a veces se dan en una obra social que está por ahí en una situación más de crisis y de otra y además de todo eso esta gestión que nosotros inauguramos el año pasado es la primera en la historia que publica lo que cada obra social cobra en internet cualquiera puede ingresar a la página de la supervivencia y va a ver lo que cobra cada obra social ¿no es cierto? o sea esto le da una transparencia total y absoluta entonces hubo una noticia que salió por eso calculo que es la pregunta que ustedes me están haciendo una noticia que salió en los medios diciendo que ahora el ministro y en realidad seguimos trabajando como el primer día ¿sí? no es que ahora el ministro ve o no ve o supervise bueno es un trabajo en equipo que hacemos permanentemente desde que yo asumí tanto con te repito con el ministro de trabajo Jorge Triaca con el ministro de salud con el cual trabajamos hace varios años en proyectos y en programas de salud yo voy a decir algo yo voy a decir algo que vos no lo vas a decir por porque no no es no es tu forma de ser pero yo sé que estás trabajando mucho en el sentido de cuidar a las obras sociales que están financiadas desde el punto de vista del servicio no económicamente para que esa gente empiece a dar servicio y los afiliados no tengan problemas y esto me consta a mí bueno pero que a ver nosotros estamos tratando en esta gestión que te digo es una gestión de lujo no porque yo esté al frente es una gestión de lujo porque tenemos un equipo de gerentes que hemos incorporado que realmente son de primer nivel sanitario en la Argentina y uno de los temas que encaramos en la gestión es que no estamos persiguiendo a las obras sociales como por ahí otras gestiones hicieron lo que estamos tratando es que las obras sociales gestionen hagan los recursos eficientes y den servicios obviamente nosotros sabemos que el sistema no es homogéneo hay obras sociales que son muy buenas porque tienen un nivel de ingresos altos otras un ingresos medios y otras muy bajos y que entre todo ese mix de obras sociales a veces los servicios no son homogéneos bueno estamos tratando de asistir en todo lo que tiene que ver con el gerenciamiento y con el management para que las obras sociales den el mejor servicio posible con los recursos que tienen de hecho fíjate hemos mejorado ostensiblemente el financiamiento de la diabetes que es una de las enfermedades prevalentes más importantes llevando los valores a un nivel realmente bastante importante para las obras sociales pero siempre y cuando las obras sociales demuestren que tienen un nivel de gerenciamiento de sus pacientes diabéticos acá no es que esto es una suelta de globos y cobran todo por hacer o por no hacer las obras sociales tienen que demostrar y de hecho por suerte la mayoría lo están haciendo que están manejando sus pacientes diabéticos como corresponde este es uno de los ejemplos que nosotros estamos tratando de propagar en todo el sistema de obras sociales Luis le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros compartiendo polémica en el business y nos vemos en la próxima me parece bueno gracias a ustedes por permitirme sobre todo aclarar esto que te repito lo último nada más tranquilidad a los afiliados de hoy esta situación es una situación de muchos años no hay ninguna no hay nada que ponga en riesgo no es cierto la continuidad de la atención lo mismo para los empleados y lo mismo para los profesionales así que yo les agradezco a ustedes este espacio gracias muchas gracias hasta luego Luis Armino es el superintendente de salud claro es el tema de la salud cuando vos tocas es muy importante lo que planteaba que esto no no dañe a la relación empresa de medicina privada o que una persona tenga que ir a un sanatorio presentar la OSDE y que digan si acá me van a dar yo voy a hacer un comentario al respecto no la figura de Luis somos amigos hace muchos años sino en cómo se maneja el gobierno con este tipo de temas las obras sociales sabido es están manejadas por sindicatos sindicatos muy importantes en general la salud en la Argentina en las obras sociales y sobre todo como decía Luis las que están bien gerenciadas dan buen servicio sin duda dan buen servicio el problema que se plantea acá es el mismo que la pregunta que hacemos todos cuando vamos a la calle y nos corta la calle un piquete donde vos decís a esta gente le pagamos nosotros porque están viviendo los subsidios que se pagan con impuestos de la misma manera el equipo de gobierno gerenciado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia ha sido bastante cauto si bien de entrada dieron un montón de plata a las obras sociales que se les debía de hacía más de 10 años había un fondo de 30 mil o 3 mil o 30 mil millones de pesos 30 mil millones 30 mil millones de pesos ahora se les está exigiendo a estas obras sociales como decía Luis que brinden un servicio y estén dando servicio a los afiliados porque si no no van a cobrar y esta es una mecánica que el gobierno debería haber cubierto en la primera instancia para no tener o evitar mayores conflictos sindicales pero no con las obras sociales se me cayó el micrófono pero seguimos acá para adelante quiero utilizar y te noto demasiado callado quiero dejar que abren un poquito no es un mejor día no es un mejor día no, no, no estoy perfecto básicamente que tenía para ustedes lo que está pasando el cruce extraño en la provincia de Buenos Aires la semana pasada tuvo un gol de media cancha María Eugenio Vidal cuando la justicia le autorizó al descuento de los días para los paros docentes lo cual daba todo un marco para el paro actual hoy dijeron que no que tiene que devolver un paro el dinero de un paro del día de agosto del año pasado dos días de paro de agosto del año pasado lo interesante es que el fallo de la cámara de contencioso administrativa y no puede la cámara administrativa regular sobre temas de trabajo entonces es incomprensible el fallo en sí mismo pero no es porque interviene el Estado no, no, no por eso va la constitución administrativa debe haber ido a laboral a laboral lo mismo que hay un gran lío en este va a haber huelga de 24 horas o no se hizo la reunión de un PCN y están dudando de poner fecha a la huelga se habla a fin de mes pero un PCN no quiere huelga porque está negociando algo grave un fallo de la Corte estableció que cuando un empleado es despedido del sector público su causa no va laboral sino va contencioso administrativo con lo cual se le acabó el negocio al amigo Recaldi y compañía que tenía toda su gente puesta ahí y va y lo que hace ni más ni menos que la justicia administrativa es lo que ver si el paso fue correcto o no correcto no ve el derecho laboral si fue afectado o no afectado sino si los pasos administrativos para el despido fueron los correctos digo hay una serie de noticias muy raras que hay que empezar a leerlas porque están teniendo influencia en estas decisiones de paro o no paro ay 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 se vienen definiciones en Telefe en breve se va a definir quién va a ser el nuevo CEO de la compañía hay que recordar que Telefe pasó a manos del grupo Viacom el de Nickelodeon por ejemplo el de Discovery por ejemplo que le ganó en la pulseada a Turner principalmente y al grupo Cisneros Juan Wenner que es el número uno de Telefe que fue en los últimos años dejó el 15 de febrero su puesto y que ahora en Miami se está definiendo quién va a ser el CEO de la compañía me dicen de que alguien que ya estaba en el directorio de Telefónica podría llegar a ocupar ese cargo lo que no me dijeron y no puedo dar demasiada información es que hay alguien muy importante muy importante de Telefe que habría sido tentado tal vez por uno de los que perdió para que cambie de camiseta si eso sucede y el golpe va a ser muy fuerte no puedo decir nada todavía hasta ahí voy con la información pero si eso pasa va a ser un golpe muy pero muy fuerte para el canal de las pelotas de las pelotas de las balls ¿no? ¿qué faltó hoy? a esta mesa que tiene que venir los lunes sí o sí que hoy metió la pata metió la pata se ve que fin de semana salto al tigre y esas cosas fin de semana salto al tigre claro esas cosas Oscar me dice que Oscar está en terapia todavía recibe oxígeno pero va no hay fuentes que lo puedan confirmar pero mientras nosotros hacemos el programa aquí está en este momento Gustavo Nugués que tampoco vino y Silvia Alegre está haciendo su propio programa a través del grupo ¿de qué están hablando? de cómo viene la ocupación hotelera para Semana Santa esto lo digo para cagarle el comentario de Silvia Alegre de la semana que viene nada más guarda ¿y qué pasa? a ver cómo viene todo ocupado todo full todo porque Gustavo dijo que Mar de las Pompis Mar de las Pampas para el resto de los inmortales está todo tomado dijeron los hoteleros y Silvia lo confirma el pago en cuota está haciendo estragos así que muchachos los huevitos de Pascua van a tener que buscarlo en el interior del país pongan sus huevos en el interior no acá Silvia y el fin de semana del 24 de marzo ¿cómo viene? que me quiero ir a Mar del Plata tema fue mucho mal estar con el regreso porque fue tremendo el regreso por las rutas la gente la ida y la vuelta pero bueno el regreso fue fuerte y generó mal humor si se vuelve a contratar todo humor se supera te voy a contar algo te cuento una cosa yo he tenido oportunidad de ir a dos asados en la zona de Pilar en los últimos tres meses ¿tenés amigos con Guita? lo que pasa es que a mí me contratan para ir a lavar los platos voy como algo los aristos y después limpio los platos me pasó algo muy jodido vi la gente todos salen a las seis y dos minutos para volver muchachos o sea no se puede ser tan estúpido de sabiendo que hay una cola enorme salgan todos a la misma hora para llegar todos a capital a las once de la noche sale a las nueve de la noche eso te lo cuento yo que vivo en la zona por eso los domingos vuelven todos a la misma hora es el del asado y cambia y cambia el horario según que sea invierno o verano ayer salía a las seis de la tarde siete menos diez estaba entrando en Buenos Aires pero bueno el fin de la semana pasada fue excepcional en la zona norte no hubo nada no estaba todo vacío mientras que en capital estaba repleto yo salía a cenar el día sábado el día viernes a la noche y estaba repleto el lugar donde fui a comer los lugares que pasé de comida estaban repletos los bares de Libertadores estaban repletos Palermo estaba que estallaba hoy me acabo de enterar que estaba que estallaba Palermo o sea la gente no fue a los caters porque con el tema de comisión las clases los chicos todo ese tipo de cosas la gente no estaba para salir había que quedarse en casa y poner todo en orden el kilo de bombo nueve y media de la noche viernes en el polo gastronómico de Maywitz yo le mandé las fotos a ustedes vacío él me dijo no lo que pasa es que ¿cómo se llama el hotel? Villa Romana no Villa Romana no la Toscana Torre Pueblo Torre Pueblo no no Torre Pueblo le rompió están todos ahí 12 menos 12 menos cuarto de la noche 12 menos cuarto de la noche en Torre Pueblo todos los negocios cerrados no había nadie no no había nadie y en un restaurante que está ahí en el mercado en Maywitz que se llama Ley Primera vos vas y decís bueno voy a esperar media hora 40 minutos pero mientras tanto tu mujer va a dar una vueltita por arriba mira las cosas que se yo me están tirando un mangacho deja la mesa que quiera me dijeron Palermo estaba lleno ayer estuve ayer fui a la cabrera y la verdad explotando ¿por qué fuiste a la cabrera? no en realidad fueron mis hijos fueron mis hijos a mi teléfono cumpleaños pero después claro di la vuelta y fui a Rave y éramos tres tres mesas ocupadas nada más y en el Matarello había unas diez mesas ¿ya llegaron los 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 ravioles de borraja? no fui no fui tiramos la moneda y quedamos en Rave comimos muy bien en Rave se quedó viejo porque me parece como que le falta un touch de rejuvenecimiento a Rave que está en Gorriti y y Tames pero el Matarello hay que ir a la boca sí pero si tenés ahí ¿sabés qué? yo este invierno quiero ravioles a de borraja sí o sí como sea quiero volver a ese sabor de la abuela ¿qué más? la borraja ¿sabés lo que es? sí claro que Claudio no no ¿viste lo que se dice agua de borrajas? agua es de una sequía chiquitita que corre agüita agua limpia pura natural que puede llegar a ser de un caño roto que puede llegar a ser de una caída de lluvia caño roto no me suena a agua pura se te rompe un caño de agua y tiene una pérdida te genera una pérdida se forma un pastito que flota es una hierbita esa hierbita es la borraja y al agua ¿qué pasa? a mí dame una milanesa agua de borraja ¿a dónde nos llevan a morfar hoy? será de berro yo te digo después de tu comentario revaloro la cocina de la colimba ¿ustedes saben lo que es la sopa boliviana? de berro y listo de vez de borraja ¿ustedes saben lo que es la sopa boliviana? no tampoco nos animamos cerrame la 4 el boliviano te come la carne en un plato de madera cuando terminan de comer la carne cuando terminan de comer la carne ponen todos los platos de madera en una olla a hervir y sale una sopa ¿de madera? claro porque el plato de madera absorbe todos los jugos de la carne ¿y qué le ponés? ¿a serrín en vez de queso rallado? no sé pero te digo la sopita que sale yo no la probé pero dicen que es muy rica dicen es un mito urbano eso ¿existe el rugby o ya no sé? ya no es un río de nada llevamos dos fechas del super rugby con dos actuaciones de jabuares primer partido ganaron un partido contra el equipo de los más flojos que es Kings y se quedaron los últimos minutos donde Kings les hizo dos try y no complicó el partido pero se acercó más en la razón ¿el fútbol por un partido de rugby? quiere decir que seguimos ahora ¿no? porque a Vélez si le toca jugar de local el sábado próximo el sábado próximo pide jugar el miércoles sí el segundo partido fue contra Storme que es ya el subcampeón del super rugby el sábado pasado jugaron muy bien excepto 10 minutos que se distrajeron como de costumbre les amonestaron dos hombres y ahí perdieron el partido y este sábado tienen un partido en Vélez 16.40 horas el primer partido como local contra Lions que fue el subcampeón del año pasado y va a ser un partido difícil pero está jugando bien ha mejorado algunos aspectos de juego a que compraste los abonos para todos los partidos membresía oro la anterior fue plata plata ¿y cuál es la diferencia? estoy más cerca en la cancha tiene mejor ubicación tengo más pavadas el próximo va a ser aúpa de algunos de los Junkers no porque no porque lo mato lo va a llevar con tempomi ¿qué amenitis tiene el oro? el oro tiene la camiseta de jaguares una gorra que va a venir para el museo la bufanda la camiseta se la lleva a Santiago si me la entregan antes de que se vaya el miércoles a Europa tiene después un almuerzo con los jaguares un entrenamiento un tercer tiempo un montón de pavadas diría Diana diría un montón de boludez bueno ya casi nos vamos pero bueno justo el miércoles me toca acá en Independiente no, ninguno no no porque mi amigo Richard Amigo ah sí Richard Amigo va Federico va Federico no puede porque tiene que ir a Agua Pilar y Santiago se va de viaje vamos a armar algo interesante Independiente va a buscar vender los palcos los palcos Bolchini los 92 que tiene ya creo que vendió como 50 y pico y les quedaron unos 40 pero les propuse algo diferente que es generar el concepto de palco a la carta ¿por qué? ¿qué es lo que suele pasar cuando vos compras un palco? vos compras el palco el primer partido invitaste a los 3 o 4 que tenías que invitar el segundo partido invitaste a 2 de los que tenías que invitar el tercer partido vacío cuarto partido vacío y si lo terminás dando a los mismos nada tiraste la plata bueno la idea es con el concepto de palco a la carta como yo conozco mucha gente de target de la persona que lo compra poder llenarles el palco ya sea de toda una temporada de toda una temporada o de un partido o de un partido o de un partido o de un partido digamos que va a tener un precio diferencial así que bueno vamos a hacer la presentación esperamos que vuelva al fútbol pronto por ahí va a terminar como el foro romano en la cancha cucurucho cucurucho de palco entrebo a tirar cristiano peor sería que termine como el coliseo romano en ruina bueno así esto esto fue polémica del business ahora nos vamos a comer al club alvear alguien fue alguien alguna vez fue hay que ver a la tía santa quién es el que propuso maglione el otro día maglione nos propuso ir con martín a trotelera proper proper bueno un lugar donde llegamos y estaba totalmente desbordado y no pudimos quedarnos porque encima era solo con efectivo y yo temí que no me alcanzara la guita entonces terminamos yendo a la esperanza de los acurras que la pasamos muy bien muy lindo lugar pero bueno nada cuántos magliones le diste entonces a la propuesta del otro día en efectivo en lugar lleno no pudiste entrar cero magliones con sartén sirviendo de hierro fundido por eso fue por eso comentaba magliones que estaba el embajador de Estados Unidos comiendo de parado y los platos son de la tarde de la tarde entonces en panorama no sé por ahí no sé en Costa Rica en Costa Rica en Ciencias Bolivianas lo preparan muy bien en Araos y Costa Rica ché no fuimos chau Mox chau Cheru chau Fer chau chau Rubio chau Willy chau a todos chau Martu chau Ferraro hasta luego esto fue Polónica del Business con tu personal prepago tenés Whatsapp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas hagamos que todo suceda personal más información en personal.com.ar City la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país Banco Vax el banco líder en el mercado de capitales Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Baco Club club privado de vinos nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino Malbec y Cabernet Savignon para más información y reservas pueden escribir a bacoclub arroba bacoclub punto com punto ar la educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada ¿pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? la tierra tira la tierra llama tu tierra tiene la huella de lo que sos ProFertil vida para nuestra tierra Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente las medialunas del abuelo 17 años de compromiso hoy ARCOR cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer